¿Cómo están muchachos? Bienvenidos a su canal Ayan Orthodontist and Dentist. En este canal vamos a hablar sobre otro de los casos más comunes en los que el paciente puede saber si necesita exodoncias o no, o extracciones. Recuerden que la exodoncia es el término odontológico que define la extracción de un diente. Cuando a ti te dicen que necesitas una exodoncia o te van a hacer una exodoncia significa que te van a extraer un diente. Entonces aquí estamos viendo uno de los casos más comunes en los que se hace la exodoncia de un diente, o sea en los que se hacen exodoncias de dientes para poder realizar un tratamiento de ortodoncia. En este caso es un paciente que llamamos con discrepancia dentoalveolar negativa o apiñamiento dentario severo. Eso quiere decir que el paciente los dientes no tienen el espacio suficiente para poder ubicarse en el maxilar superior o en el hueso. Entonces ¿qué pasa? Por lo general cuando este paciente se presenta en estas condiciones en la consulta, lo más regular o lo más común es que se le haga exodoncias de primeros premolares superiores para poder acomodar los dientes caninos o colmillos que como ustedes pueden darse cuenta están muy montados, están muy encimados. ¿Por qué se da esto principalmente más que todo con los caninos? Porque es muy común ver pacientes con los caninos muy hacia arriba. Eso significa o se da por el problema de la secuencia de erupción. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento del ordenamiento de los dientes o en el recambio dentario, cuando los dientes de leche se van perdiendo y van saliendo los nuevos dientes de chico grande, el canino es el último en salir. A veces pasa que se consume un poco el espacio donde él debería erupcionar y no va a tener espacio. Por eso erupciona hasta donde el espacio le da y queda en posición gingival o en posición apical, o sea queda montadito. Y eso es muy antiestético, muy feo. Y los pacientes cuando llegan en estas condiciones, hay ocasiones en las que se puede solucionar un paciente sin extracciones, pero por lo general se le hacen exodoncias a este tipo de pacientes. Entonces este paciente es un paciente característico para hacerle extracciones o exodoncias por lo general de primeros premolares superiores. ¿Para qué? Para poder alinear, tener espacio para bajar los caninos, los colmillos y alinear un poco mejor la mordida y la dentadura. Entonces ustedes se podrán dar cuenta que vean aquí cómo se ve de mejor manera el apiñamiento. Vean que aquí están los incisivos laterales superiores y los caninos. Los caninos deberían estar un poco más abajo, pero en realidad están arriba. Así que a este paciente se le hicieron exodoncias de primeros premolares superiores. Como los pueden ver acá, estos dientes no los tienen. Eso quiere decir que se le hicieron las exodoncias y se le colocó la aparatología de ortodoncia. Una vez colocada la aparatología de ortodoncia, lo que se hace es colocar los alambritos, los brackets y poco a poco mover los dientes caninos hacia atrás. ¿Para qué? Para que ellos ocupen este espacio, el espacio que dejaron los dientes que se sacaron y poder alinear mejor la dentadura o la mordida. Y aquí pueden ver, miren cómo el gran cambio que se produce. Ya los caninos se acomodaron en el espacio. Quedan unos espacios residuales que después se cierran y el paciente va a tener una mejor sonrisa. Entonces vean, por ejemplo, cómo estaba al principio y después de las extracciones vean cómo va quedando. Los dientes se van acomodando. Así que espero que les haya gustado el video, amigos. Este es otro caso, es el más común, donde se sabe si un paciente necesita o no exodoncias o extracciones de dientes, que son los pacientes con apiñamiento severo, apiñamiento severo. O sea, que no tienen nada de espacio para que se acomoden y se tiene que extraer. En este caso casi siempre son los primeros premolares superiores. Así que bueno, compañeros, amigos, amigas, espero que les haya gustado el video. Ya saben, cualquier cosa podrían comentar si quieren que haga un video de algún tema o algo por el estilo. Un gran abrazo. Chau.